Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Ante la salida de más de 70 mil ciudadanos al exilio, el gobierno de Daniel Ortega ha implementado un programa para reponer a los ausentes. Los primeros convocados fueron Mauricio Funes, su esposa y sus dos hijos. Ellos son los nuevos nicas del siglo XXI. El canciller Denis Moncada ya inició contactos con los criminales más buscados de la Interpol y el FBI para incluirlos en el programa. El ministro de Hacienda Iván Acosta anunció un inesperado crecimiento en la economía de Nicaragua porque está contando con los 350 millones de dólares que Funes desvió del erario público salvadoreño. Que no se diga que obtener la nacionalidad nicaragüense sale barato. Si entra esa plata, sería a tiempo. El gobierno ya anunció un incremento en los impuestos a diferentes productos de aseo personal, como el jabón, la pasta y el cepillo de dientes. Los seguidores del comandante celebraron la noticia porque igual ellos no usan esas cosas. Creo que la colgata se siente traicionada después de todo lo que hizo por los influencers oficialistas. Nuevos embajadores presentaron sus credenciales ante el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo. Y para que sepan a lo que vienen, el comandante les brindó una de esas lecciones de historia del siglo pasado que les sirven para justificar sus crímenes del presente. Decían entonces los embajadores que no dominan el idioma español se mostraron agradecidos de que nadie les tradujera el discurso. La Universidad Americana de Managua, controlada por el Ejército de Nicaragua, canceló la ceremonia de graduación que tendría lugar en el Teatro Nacional Rubén Darío, controlada por la Presidencia de la República, porque los estudiantes rendirían homenaje a su compañera asesinada, Reineya Lima. Aparentemente, la sola mención del nombre de la joven sería interpretada como una ofensa en contra de una nieta de Daniel Ortega que planeaba graduarse usando su capa de supervillana. Porque ya saben, el FSLN aplica la teoría de que si nadie habla de tus crímenes, es como que no pasaron del todo. Los estudiantes de la UAM tuvieron una ceremonia improvisada en el recinto universitario, y la baby Ortega tuvo su fiesta con una portátil de la JS contratada para la ocasión. Y para los estudiantes que todavía cursan su carrera en la UAM, ya tuvieron un adelanto de lo que les espera si no se pasan a otra universidad. La compañera no quiere que saques notas más altas que su bisnieto, así que quedas aplazada. Tratando de solucionar problemas antes de que se presenten, el colegio alemán mandó cancelar todas las graduaciones hasta nuevo aviso. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Y la JS encontró un nuevo emprendimiento. ¿Eres un paria? ¿Nadie te quiere? ¿No tienes amigos? ¡No te preocupes! Renta la portátil solidaria de la JS, mercenarios de la amistad. No tienes que ser forever alone. Nosotros estamos aquí para vos. Todo por el módico precio de 200 córdobas por persona. ¿Eres tímido, acomplejado o antisocial? ¿O eres descendiente de un criminal de lesa humanidad? No importa. Seremos tus amigos por dos horas. O lo que dure la fiesta a la que nos invites. Mercenarios de la amistad. Para aparentar felicidad. El paquete básico incluye darle like a todo lo que posteas en redes sociales por dos semanas. Aplica restricciones. Para finalizar, la guerra del gobierno contra la iglesia católica los dejó fuera de las celebraciones de Santo Domingo de Guzmán. Pero eso no los detuvo a la hora de justificar el feriado. La alcaldía de Managua organizó una procesión paseando a Denis Moncada sobre los hombros de Reina Rueda. Y la portátil de la JS los seguía por la calle como si fueran promesados. Y a propósito de las fiestas agostinas, ¿detestas a los caballos? ¿Te caen mal los hípicos? Tenemos un desfile para vos. Bienvenido al desfile hípico de la Asociación de Caballistas y la Alcaldía de Managua. Fue tan poco concurrido que ni los medios oficialistas pudieron falsear las fotos. Esperemos al 10 de agosto a ver si llega alguien. Pero claro, siempre pueden contar con la familia Funes. Que no se diga que no desquitan esa nacionalidad. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!